Bienvenidos a todos, soy ZenPokeFan y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Soy Luna En esta ocasión vengo a traeros unas filtraciones que se han realizado hoy en la página de 4chan La verdad es que me han dejado bastante intrigado, así que he decidido traerlas y comentarlas con vosotros para ver qué es lo que opináis Si os gustan este tipo de vídeos, no olvidéis dejar vuestro like y sin nada más que añadir, ¡empezamos! ¡Adiós! A todos los Pokémon de tipo agua duplicando así su velocidad en combate Eso afectaría tanto en combates dobles como en combates individuales, entre comillas, sí, claro, sí, debería afectar O sea que la verdad es que sería una habilidad bastante interesante, una filtración que me parece bastante plausible y bastante interesante La siguiente es que Cigarde no está involucrado en la historia principal, pero sí que tendrá una parte importante en el postgame Eso es algo que me lo imaginaba de hecho porque si os fijáis en los trailers que hemos visto Aparecen Dexio y, bueno, la otra ayudante del profesor, del profesor, bueno, del profesor Ciprés de Kalos Y nos dan el arca de Cigarde para que vayamos recolectando los núcleos Eso supongo que será durante la historia principal y luego en el postgame sí que tengamos que hacer algo con Cigarde No sé, alguna misión especial en la que tendremos que invocarlo o alguna cosa de estas Yo me imagino algo por el estilo La siguiente dice que Jamgo o el Pokémon de tipo dragón que nos enseñaron en uno de los últimos trailers Estaría inspirado en un monje Shaolin y su evolución sería de tipo dragón lucha Un Pokémon bastante interesante, la verdad me gusta muchísimo pues la combinación de tipos Creo que es única y de hecho eso me molaría bastante No sé cómo sería la evolución, de hecho ya os digo, a cuatro patas tendría el Pokémon Pero hostia, me parece bastante curiosa la combinación e incluso la forma de evolución que podría tener Ya que es un Pokémon que ha levantado muchísimas, muchísimas expectativas Porque el dragón de la región siempre suele ser un Pokémon bastante bien hecho, bastante bien diseñado Y la verdad es que de momento no está defraudando, ya veremos sus evoluciones, ¿no? De los monjes, ya veremos qué pueden hacer La siguiente dice que Código Cero es una forma limitada de Marshado Lo cual confirmaría que Marshado existe, el tercer legendario casi que estaba confirmadísimo Pero ahora se nos confirma que Código Cero sería una pequeña parte o estaría basado en una pequeña parte de Marshado La verdad es que como ya sabéis Código Cero es una quimera, es un Pokémon quimera Por lo tanto está compuesto de muchos Pokémon diferentes Y podría ser que una de esas partes fuera de Marshado Ya sea la cabeza, la cola, las piernas, no sé qué podría ser Pero estaríamos frente a una pequeña versión de Marshado Algo también muy interesante Agarramos porque vienen curvas y es que las demos del Pokémon Soy Luna Se lanzarían el 28 de Octubre O sea que estaríamos a un poquito más de un mes De conocer, bueno, cómo será el juego, ¿no? Cómo será la demo y tal Lo cual confirma que también hay demo Era algo que estaba prácticamente confirmado, ¿no? Pero también es un punto a favor que se les da a los juegos Y es que estaríamos a un mes de tener en nuestras manos la demo de Pokémon Soy Luna Y yo personalmente me muero de ganas de tenerla La siguiente filtración dice que habrían más de 130 nuevos Pokémon Una cantidad muy exagerada, la verdad Bastantes nuevos Pokémon Y no sé si cuentan las formas de Alola Porque si es así Entonces sería una cantidad de Pokémon normal Ya que seguramente van a meter bastantes más formas de Alola Pero si no es así Y son 130 nuevos Pokémon de séptima generación Sería una pasada Hay muchísimos Pokémon que aún no hemos visto Y nos faltan por descubrir en la región de Alola Y eso a mí me tiene bastante intrigado No sé cuántos Pokémon exactos habrán Pero si es así Habrán muchísimos nuevos Pokémon Y eso a mí me encanta Aparte de esto también se nos filtran Bueno, que es El Persian de Alola sería de tipo siniestro Lo cual estaba bastante confirmado viendo el Meowth Y por último Que la evolución de Komala sería solo de tipo normal Algo que me decepciona Podría ser normal planta o lucha planta No sé, algo por el estilo Pero la verdad es que sería solo de tipo normal Bueno, se acepta El siguiente punto es muy interesante Y es que nos dice Que podríamos construir nuestra propia liga en el postgame Lo dice tal cual No sé a qué se referirá con esto la verdad Pero puede que podamos construir el edificio de la liga Y luego plantar ahí pues nuestro Nuestro automando particular Y eso sería bastante guay Ojalá fuera una opción online En la que tú fueras el automando Y tuvieran que derrotar a A cuatro aspirantes tuyos Que hayas colocado ahí Que sean tus amigos No sé, algo por el estilo La verdad es que me molaría bastante Aunque ya tengo que decir Que no sé qué se refiere con eso Yo creo que se refiere a la liga Pokémon Aunque puede que haya otro tipo de competición Ya que en Alola Pues no hay liga Pokémon Creo que poder crearla tú mismo en el postgame Estaría muy muy interesante Y por último nos dice que la historia principal Duraría 50 a 55 horas Una barbaridad la verdad Creo que es demasiado Lo normal en un juego de Pokémon Son unas 8 horas Algo así Si vas bastante bastante rápido Y sin acelerar obviamente Creo que esta referencia Se refiere a A todos lo que se puede hacer En el juego Ya sean misiones Ya sea hablar con todos los personajes Ya sea entrenar Ya sea pasarte el juego entero Y creo que sí que podrían ser Unas 50 a 55 Creo que en Pokémon Plata y Oro Si hablas con todo el mundo Y haces todo lo que tienes que hacer Creo que también te ocupa Unas 50 a 55 horas más o menos Y la verdad es que Podría ser bastante plausible No sé qué pensaréis vosotros chicos Por eso os pido que dejéis Vuestra opinión en los comentarios Lo agradecería muchísimo Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros si no lo estáis Nos vemos en el siguiente vídeo Y nada Yo me despido aquí Así que un saludo Pokéfans